Ella está grave, sí, está internada en un sanatorio, está con una operación que duró 5 horas de columna, con una vértebra destruida, desplazamiento de columna, que ahora dura en cadera. Bueno, está de ánimo, está bien, porque de la cabeza la salvó el casco que llevaba puesto. Ella llevaba todo en regla, en bici, por la bicisenda, con su casco. El casco la salvó mucho y, bueno, tiene todo el cuerpo lleno de moretones, de lastimaduras y demás. Todavía no entendemos por qué esta persona, si se puede llamar persona, se dio a la fuga. Obviamente que estaba muy borracho, él mismo lo dijo, que se despertó, se durmió y se despertó con el golpe. Ha ido a mucha velocidad y en este momento está libre, que es lo que nosotros queremos pedir justicia por eso, porque no puede ser que mi hija esté sin mover de la cintura para abajo nada, por culpa de esta porquería de persona. Bueno, y ahora lo que sigue con ella es una internación mínimamente de un año en la ciudad de Rosario, en una clínica especializada para rehabilitarla. Ella está conforme con que se haga eso y lo primero que nos pide cuando entramos a verla es volver a mover las piernas. ¿Quedaron conformes con lo que se resolvió en la justicia, en la audiencia imputativa contra esta persona? No, no quedamos conformes, porque, es más, se tenían que hacer dos audiencias en días distintos y se hicieron una tras de la otra, enseguida, el mismo día. No quedamos conformes y menos que lo hayan dejado libre. ¿Este individuo se ha puesto en contacto con ustedes, brindándoles su apoyo, acompañamiento? Para nada, nunca, en ningún momento, ni lo conocemos, no se comunicó para nada con nosotros, en ningún momento. Joaquín, en este marco, ustedes como agrupación de ciclistas, están pidiendo también por distintos proyectos para que trate el Consejo. Algunas de las propuestas tienen que ver justamente con reducir las velocidades en calles internas, en avenidas y bulevares, con ampliar la red de ciclovías y bicisendas en 80 kilómetros. Hoy tenemos una red de ciclovías y bicisendas muy desconectada y que con 80 kilómetros más entendemos que vamos a tener un corredor seguro de los ciclistas para tratar de evitar que justamente no sucedan más este tipo de casos. Y también, bueno, esta ciclovía puntualmente emblemática, la de la avenida Costanera, creemos que tiene que ser protegida, creemos que tiene que tener un cordón y creemos que tiene que ser permanente.